En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que encontró en Rosa de Lima un tesoro escondido en la América Morena esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró Las cosas valiosas a los ojos de Dios son a veces imperceptibles para los criterios economicistas, grande elocuentes al exitismo que prima en la sociedad Con dos imágenes que implican abrir los ojos del corazón Jesús nos habla de lo que es en verdad el cielo El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido se parece también a una persona que se dedica a buscar perlas finas En ambos casos el hallazgo del tesoro el hallar una perla de valor grandioso lleva a la persona a dejar todo lo demás a desprenderse de todo para quedarse con ese campo donde está enterrado el tesoro con esa perla finísima Esos hallazgos de Dios son también los que nos animan en el camino de la entrega generosa ¿Quién diría que en este campo de la América recién evangelizada iba a florecer una rosa primera signo de la santidad en América Latina aquí en el país hermano del Perú? Pidamos hoy día por intercesión de Santa Rosa de Lima ser hombres y mujeres que descubriendo el reino de Dios descubriendo una vocación tan especial son capaces de dejarlo todo de deshacerse de todo para quedarse con este tesoro que antes que nada es Cristo y su reino que todo lo demás sea para nosotros añadidura Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti que por intercesión hoy de Santa Rosa de Lima les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!